Vamos a hablar de instituto. No entrenaron hoy. ¿Por qué? Porque, y si no me corrijan mis compañeros, hoy agremiados se metieron en el medio y para ver si pueden hacer un poquito de presión le dijeron, no vayan, no entrenen. Entonces, en la Agustina, lo que yo no sé, honestamente, es si, por ejemplo, Caña fue a la Agustina y no llegó al plantel nunca, o si Caña a alguien le avisó y directamente no fue. ¿No? Lo que yo no sé es si Caña está al día. También es la otra pregunta que me hago. Y bueno, yo supongo que no. ¿Qué cuestiones? Y que probablemente Caña se vaya enterando ahora también de estos problemas. Porque la reunión fue ayer entre el plantel de jugadores y Caña esperando en la mitad de cancha para poder entrenar. La duda está si a Caña o al cuerpo técnico de Caña le deben estos meses en los cuales se hizo cargo el primer equipo de instituto o cómo está la situación del entrenador separado de la situación de los jugadores que ya acumulan tres meses sin gozar de su sueldo. A mí me parece que más ruido me generó. Es una noticia que vi en Canal 8. Telefe, Córdoba. Telefe, Córdoba. Bien corregido. Me llamó muchísimo la atención leyendo la noticia que la escuela, la escuela... Ah, hoy son un abrazo solidario. Siete y media de la mañana a todos los empleados del club por deuda. Desde julio algunos no cobran el sueldo. Desde julio. Una escuela que es privada, una escuela que se paga una cuota para poder asistir. Entonces yo digo, no es solamente el fútbol, no es solamente el plantel profesional. Acá hay un problema mucho más grave institucionalmente. Porque no es solamente ver si se presentan a entrenar o no. Porque claro, ustedes, hinchas de instituto, ahora solamente se quedan con que un jugador no va a la práctica, no decidieron no entrenar, y si ganaremos o perderemos con Rafaela. Pero acá hay un problema más importante, que es el club. Entonces yo trato de saltar solamente el tema de los jugadores, porque hay que buscar una solución a esto. Esta mañana en una radio colega, en Radio Impacto, donde trabaja el señor Gastón Gónera también, nuestro amigo Marcos Torrejón, nuestro colega, compañero del canal, hablaron con el vicepresidente de instituto. Sí. Creo que es la palabra más buscada en estos días, porque recordemos, Gastón de Fagote está con un problema complicado personal, que no viene el caso. Sí, la saludó de su papa. Por eso. Entonces no está tanto en funciones, pero el vicepresidente habló. Y habló de... A ver, bajando un poco esta cuestión, diciendo que mañana se ponían acá... Al día de diciembre. Al día con diciembre. Y después viene la historia de siempre. Y del colegio lo preguntaron ustedes también, y habló de que hubo un problema de cuotas, de que los papás no pagaron diciembre, y entonces no tenían... Sí, sí, eso sucede, y es real, sucede en todos los colegios privados de Córdoba, que hay un problema de fasaje. Pero ahí pasa por la administración. Pero es un colegio privado, ¿no? Claro. O sea, es un colegio privado. Entonces, ¿qué se busca en los colegios privados? Justamente tienen todo el día... No, ¿y qué se busca generalmente? Cuando algo es privado. ¿Recaudar? Claro. Cuando algo es privado, se busca una ganancia. Entonces, hay que responder en un momento que vos tenés algo de este desfasaje que no se pagan las cuotas. Sí, pero aparte, vos... Por eso te digo, vos haces un cálculo, un ingreso anual, que después lo tenés que prorratear. Oye, yo no soy contador, estoy en el colegio nomás. Pero no puede ir solamente directo... Ah, porque cuando me pagaron la cuota, entonces yo no le pago a mi empleado. No, no. No, no. Como se jugó a la Copa América, no cobran julio. No, obviamente. Es así. Por eso es a lo que voy. Digo, vos tenés que prorratear los ingresos para que te alcance durante el año, digamos. Hay meses que tenés más ingresos que egresos y hay veces que vas a tener poco ingreso y el mismo egreso. Entonces, es guardar la plata de ahorro, ni más ni menos. O sea, vuelvo a la misma lectura de siempre. Es lo mismo que vos en tu casa. Decís, che, me sobraron 2.000 pesos este mes. Y el mes que viene te entró un gasto de 2.000 que no lo tenías previsto. Empiezo a pasar lo mismo que en Racing. Te pinchó la goma y bueno... Empiezan a correr los rumores de lo mismo que en Racing. Que la plata del colegio se utiliza por otras cosas. Claro. Entonces, eso no puede pasar. Digo, también habló el vicepresidente contando esta historia de que ellos cuentan con la plata de la venta que les va a ingresar, ventas que se produjeron entre otros equipos con Silvio Romero, con Guancho Peabria, con Javier Correa. Sí, que terminan desembocando a través de... Del TASA, ahora incluso. Un tripartito, si querés decirlo. Pero para que se entiendan, no es de porcentaje que Instituto todavía tenía de esos colegios. Claro, no es el mecanismo de solidaridad que les toca cuando hay un cambio de país. Por eso, como el chino Romero volvió de la América a Independiente, Guancho Peabria volvió del Cruzeiro a Boca y ahora Javier Correa se fue de Colón al Santos Laguna. Bueno, como hay cambio de liga, ahí viene el mecanismo de solidaridad. El problema es que ese mecanismo de solidaridad... Lo pagan los clubes. Claro, pero te lo paga, en este caso lo tiene que pagar. El América, el Cruzeiro y el Santos. No, 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 no. No, acá lo que llamaba Independiente. América, Cruzeiro e Independiente. Yo hasta donde sé tengo entendido que esos tres se lo pagan. No, no, el que tiene que pagar el Instituto es Independiente, Uracán Independiente, Cruzeiro y el Santos Laguna. Pero está Independiente porque vino a Independiente. Es el Cruzo que va. Exacto. La que reclama de Cruzeiro, porque Guancho Peabria está en Boca ahora, pero es la de Huracán a Cruzeiro que esto viene de hace... Exacto. Por eso, por eso. Ahí está. A lo que voy es que, de todas maneras, ese porcentaje, ese mecanismo de solidaridad que le corresponde, yo también considero que algunos colegas hablan y traían algunos casos a colación. Ustedes recuerden lo que tardó, y ahora cuando lo dijeron me acordé y por eso lo repito acá. El caso de Diego Climoggi en el Rayo Vallecano, ¿cuántos años le costó el Instituto cobrar esa plata? Un montón. Pero fueron como 10 años, 10, 12 años. Pero andá a preguntarle al sí. Fue una barbaridad. Andá a preguntarle al sí si cobró todavía. La de Bebelo. Y lo tenemos a trazer acá, y hablamos con Fase acá, y la Jiban y la Liga Cordobesa le piden. Y en todo caso, negociar sería más simple porque en la superficie geográfica están muy cerca para poder acercarse y negociar claramente y dejar de todo. Entonces, si vos vas a tu economía y pensás que la salvación de tu economía es lo que te va a venir de herencia, herencia entre comillas lo digo, que no tenés certeza si te van a pagar o no. Sí, sí, no, no podés depender de eso. No podés depender de eso. Claro, Begrano hoy no puede depender del 10% que va a vender de Cuti Romero o depender del 50% que le quede de Sarabia. No, Begrano tiene que vender un Novizo, Begrano tiene que vender un Guidara. ¿Entendés lo que voy? Igual, claro, sí, o sea, vos no lo podés establecer como un ingreso, algo que no es real. Es un futuro ingreso. ¿Qué es lo que decíamos recién? Te puede pasar un mes que tengas ingresos extraordinarios por algo que no esperás, pero no lo podés establecer como una norma. Es decir, en algún momento Romero lo van a vender, entonces me va a llegar el 10%... No, no. Vos no lo podés considerar en tu presupuesto. Voy y me compro un terreno en algún momento en la casa que son de mis padres. La voy a vender y con eso te pago. Con mi viejo no van a estar. La voy a vender y voy a pagar el terreno. Con eso te pago de acá 15, 20... No, no se puede. Entonces, hoy salir a decir, y nosotros contábamos con eso, es muy difícil. Ahora, ¿qué instituto puede contar con esa plata a través de que Agremiado se mete en el medio y trate de hacer una gestión en AFA para que AFA presione independiente o AFA presione a la Liga Mexicana o AFA presione a la Liga Brasilera? Es real. Es real. Eso es lo que nosotros hablamos de trabajar en conjunto. Lo que nos molesta y a mí particularmente me molesta muchísimo que esta gestión siempre el futbolista Agremiado la haga en el momento cúlmine. Cúlmine la negociación. Cuando ya el agua, cuando la sangre ya llegó... Porque hoy Sergio Marchi también habló y contaba y cuando le preguntaron ellos en Radio Impacto, ustedes, Gastón, Sergio Marchi medio como que hasta él mismo se pisaba porque cuando le preguntaron con quién hoy negociaba en el instituto y le contaron lo de Fagot que yo acabo de contar, se sorprendió Marchi porque no sabía que Gastón tenía eso. Entonces, dejó en claro que no habla con gente de institutos desde el último momento que hubo un paro. Y le pasó un tronazo también por el tema de los derechos televisivos. Ahí logró Marchi con el derecho televisivo, con AFA, de que Tapia le diera una plata instituto. Bueno, estas cuestiones de futbolistas de gremio están buenísimas que te ayuden a gestionar una parte pero lo hagan antes. Hay otro dato que decía Sergio Marchi en la mañana de hoy que instituto como que abusó de su presupuesto que no tenía este año para traer jugadores. Pero después, cuando se habla con el vicepresidente de instituto, dice que el presupuesto que se invirtió para traer jugadores fue menor que el del año pasado. Hay una controversia también ahí que no quedó clara. La situación es que, por palabras del vicepresidente de instituto, mañana van a estar depositados los pagos que pertenecen a diciembre y parte de enero. Hay que ver cómo se desenvuelve toda esta situación teniendo en cuenta qué instituto se tiene que preparar para afrontar el próximo domingo 20 horas a Atlético Rafaela. que esto no es un dato menor. Si se acredita la plata uno entiende que van a jugar. Si no, la verdad no sé quién va a jugar. La verdad que creo que eso se ve. El tema complicado también, lo de la escuela es un tema muy complicado institucionalmente. Y hoy, como les contaba, 7 y media de la mañana, los empleados del club hicieron un abrazo solidario al club justamente por este tema de deuda. Y tengamos en cuenta que el instituto no puede salir a pedir ninguna cuestión que le genere deuda. No puede pedir plata a nadie. No puede endeudarse porque está la convocatoria de acreedores desde la cual ya empieza a cursar pagando 3 millones que tiene que pagar en la primera cuota. Sí, en julio, agosto. No puede endeudarse el instituto. Hay otro dato. Por eso, por esto que está pasando nosotros decimos, ¿por qué? No, no tendría que haber llegado nunca a este lugar. Hay otro dato. Está muy en límite. Lo que tiene que ver con el pago de Silvio Romero del Cruz Azul, no, de... América. De la América de México a Independiente. Independiente estaría dispuesto a pagar ese monto que le debe a Instituto por el derecho de formación y demás. 200 mil dólares. Exactamente. En tres cuotas se lo querría pagar Independiente a Instituto, pero Instituto pretende la plata en una sola conferencia. Bueno, ahí está el punto, lo que decíamos hace un ratito. Independiente tiene una forma de negociar, quieras o no, lo hizo con Belgrano y con Rigoni, que le terminó dando menos de lo que le correspondía a Belgrano porque en teoría se terminó de cotizar, que puede ser, pero los papeles decían otra cosa y Belgrano tuvo que agarrar lo que Independiente le ofreció porque si no era más vale pájaro en mano que 100 volando. Y ahí está bueno lo que puede llegar a hacer futbolistas agremiados que tanto lo criticamos. Ahí está lo bueno que puede hacer. Ahí tiene que decir, che, acá está firmado esto. No, y qué puede hacer Marchi también, acercarse a Tapia, porque así lo dijo, Tapia está de viaje, ahora cuando vuelvo me la acerco y lo hablo y que Tapia diga, ¿sabés qué? Que le pague el primer tercio, nosotros como AFA le pagamos los dos tercios y yo le cobro independiente los dos tercios que le van a dar al Instituto. Porque el único que le puede prestar plata sin endeudarse es el que puede financiar, digamos, sería una cosa así, el que puede hacerle bicicleta. Sí.